Muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por venir. Vamos a realizar la función inaugural de la undécima edición de Animasivo. Estamos muy contentos de conseguir realizar un año más y conseguir hacer la inauguración en esta casa que es maravillosa. En esta, como decían muchos de los invitados que hemos tenido durante esos años, una verdadera catedral del cine. Da gusto una ciudad como Ciudad de México que tenga este espacio y desde nuestra trinchera de la animación, poco a poco, que nos vayan dando también salas y espacio para poder presentar animaciones, otro tipo de animaciones que no estamos tan acostumbrados a ver en los cines comerciales. La inauguración de hoy, la película inaugural que se llama Cris de Suisse, es una película suiza. La película, ahorita les explico un poco, no se la voy a espoilear ni mucho menos, es una película que para nosotros es fundamental esta línea de trabajo. Es un documental animado, Animasivo lleva seis años trabajando una sección que se llama Animentary, de documentales animados, y es nuestra apuesta real para que el público cinéfilo, como muchos de los que hay acá, no solo el público de nicho de la animación, abra un poco sus mentes, se le mueva un poco el tapete, y se les quiten esas barreras de que pensar que la animación solo es para niños o para la familia. Hay muchos proyectos que funcionan así, pero hay otro tipo de películas, como Cris de Suisse, o como Animentary, la sección de cortometrajes animados, de documentales animados, que tiene Animasivo, que precisamente trabaja esa línea. Es posible que este lenguaje, como es la animación al que estamos acostumbrados, que hagan mundos de fantasías, imaginarios, puedan contarnos historias verídicas, historias reales, historias, temas sociales, bélicos, políticos, sociales, que suceden a nuestro alrededor. Y se descubrió desde hace unos años, digo, ya viene desde casi los orígenes del cine, una de las primeras películas que se llama El hundimiento de Lusitania del año 18, ya es un documental animado, pero quizás sea desde Vals con Basile o Persepolis, el momento en el que mucho del público acostumbrado al cine vio las posibilidades reales que tiene el lenguaje de la animación hablando de temas sociales. Cris de Suisse, la inauguración, la película inaugural, es una película suiza, es una película que viene directamente de la semana de la crítica de Cannes, estuvo, se proyectó una vez en Morelia, en el festival de cine, es el estreno en la ciudad. Es una película que precisamente es un buen ejemplo de documental animado porque utiliza una serie de materiales de archivo, de footage o de fotografías, o incluso imágenes que van a generar nuevas, con otras que no existen, y para esas imágenes de archivo que no existen es cuando se genera la animación. Espero que la disfruten, les invito a todas las actividades que va a haber en esta undécima edición del festival. Les decía, nos da gusto inaugurar en la Cineteca, pero tenemos que llegar a otras partes de la ciudad, es una ciudad bastante grande, como todos conocen. Hay muchas sedes donde estarán proyectándose todos los cortos en competencia, el Centro Cultural de España, el IFAL, GERD Institute, les invitamos a las Masterclass que se van a realizar en Science Institute el viernes y en la Universidad de la Comunicación el jueves. También, sobre todo estas clases, estas Masterclass, están un poco enfocadas, vivimos momentos claves en que se está transformando el cine. Tenemos el gran ejemplo, por ejemplo, Roma, que está estos días, ¿no? Nuevas formas de producción, nuevas formas de exhibición, gente que quiere verla en la Cineteca, gente que quiere verla en su casa, la instrucción de Netflix, ¿sí? Esas formas de producción, esa transformación en la producción, también afecta mucho a la animación, que los presupuestos son mucho más largos, los procesos son mucho más... perdón, los presupuestos son más grandes, los procesos son más largos, cuesta mucho más conseguir esos apoyos. Entonces, esas transformaciones también están sucediendo a la forma de producir. Para eso vamos a realizar una mesa de coproducción con una invitada de Francia y una invitada de España, para que los animadores mexicanos vean posibilidades en la actualidad de coproducir con otros países, ya que la producción mexicana ha bajado bastante este año en IMSCINE, en cuanto a cortos de animación. Entonces, por ahí también estamos enfocando las Masterclass en Universidad de la Comunicación, en el SAE, todas las proyecciones y una línea fundamental del festival, que es animación expandida, digo, animación fuera de la pantalla. Es importante generar nuevos públicos, tener animación en la cinética, como decía al principio, es generar nuevos públicos, ya que es un tipo de audiencia que está con los ojos bastante abiertos hacia el cine, pero hay que romper esas barreras, igualmente. Y para generar nuevos públicos y que no solamente tengamos un público de nicho, trabajamos mucho animación expandida con otras, digamos, disciplinas, otros lenguajes. Va a haber tres actividades especiales, mañana una, Fónima, que realizamos junto con el estudio de animación Casiopea, que ha sido Alex Castellanos y sus compañeras, es un estudio de mujeres acá de la Ciudad de México también, quienes han realizado el maravilloso Cine Minuto que han podido ver. Tendremos el viernes la gran fiesta del GIF, GIF Me Space, en el callejón de San Jerónimo, frente al claustro de Sor Juana, y el domingo cerraremos en el Centro Cultural de España también con tres o cuatro actos de cine expandido, de animación en vivo. Entonces, todas las actividades las pueden ver en www.animasivo.net o en todas las redes sociales, que son bastante activas, difundan entre sus conocidos, siempre tenemos que seguir creciendo y sobre todo, como decía al principio, eliminar esas barreras, somos personas que apreciamos el cine, apreciamos el arte y de repente tenemos como barreras que nos llegan respecto a la animación. No solo es para los niños, no solo es para llevar a nuestro sobrino a ver Pixar. Disfruten de Chris de Suisse y disfruten de todas las actividades del festival. Muchas gracias. 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 Gracias.